¿Dónde andará el buen vecino? Ya va a empezar el partido ¡Viva lo que conseguí! ¿Qué es eso? ¿El balón de Bozabol no lo conoces? No, Bozabol Es un deporte que combina varios deportes más Vólibol, gimnasia y aparte el fútbol ¡No manches! Yo era un atleta de este deporte ¿Y qué tal? No, no, no Bien, 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 está buenísimo, ve A ver No manches, se siente más ligero este Ligero y este un poquito más pesado, ¿no? ¿Con cuál jugaremos? No sé ¿Los comparamos? ¿Tendrá más efecto este? Puede ser, ¿eh? Es una buena idea probarlos ¿Vamos a compararlos? ¡Va! ¡Vamos! Así es, cracks, como vieron en la intro Hoy tenemos una comparación épica Entre estas dos bellezas De este lado tenemos El balón más actual de los mundiales El Alri La Pro Con un valor de aproximadamente 4 mil pesos mexicanos Y de este lado tenemos El balón de Bozabol Un deporte que incorpora al fútbol Con un precio que se desconoce Pero que le estará comparando Al balón del mundial ¿Habrá mucha diferencia entre estos dos? ¿El balón de Bozabol ¿Hará la función que hace el de fútbol? Dejen sus comentarios ahora mismo Y sin más por agregar Empecemos Con el video Bueno, cracks Antes de empezar con el bote de balón Vamos a inflarlos a la misma presión Para que los dos puedan tener el mismo peso Así que venga Va a ser a 5 PSI Aquí está automático Vamos a darle y a esperar Venga, 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 venga Listo 5 PSI Bozabol Ahora toca el turno Del Alri La Pro Perfecto Ahí está 5 PSI A darle Muy bien, cracks Vamos a tener dos alturas Altura media Y altura alta Empezamos con la primera Uy Por poquito El de Bozabol Pero nada La mitad de un bote Vamos con altura alta Ok O sea Nada Le gana el de Bozabol Vamos a la siguiente prueba Siguiente prueba amigos Vamos con la de recepción Vamos a ver Cómo se comporta el balón A la hora de bajarlo A la hora de tenerlo En nuestra posesión A simple vista Este se ve que va a estar Muy acolchonado Y va a quedar En nuestro pie Pero no hay duda Que también Este le va a competir Así que venga Bueno amigos Hemos concluido esta prueba Y déjenme decirles Que hay mucha diferencia Empecemos con el balón Del mundial Este balón Va a dar la sensación De que siempre vas a tener El balón en tus pies Por la comodidad Que tiene a la hora De bajarlo Puede que te duela Un poquito Por el peso que tiene Pero esto no va a ser Problema que pueda afectar El rendimiento del mismo Y ahora vamos con El de Bozabol Este es sin duda Una pluma Al compararlo Con el del mundial No pesa nada Está súper ligerito Y te da la sensación De que cuando lo bajas No estás bajando Realmente nada Porque de verdad No pesa absolutamente nada Es bastante cómodo Y no te va a doler Al bajarlo Con diferencia Del balón del mundial Y en conclusión Como es un balón Peso pluma Al momento de bajar El balón Y haga el contacto Con el pasto Puede que se mueva Un poco Así que sin duda amigos Gana el balón Oficial del mundial Muy bien amigos Siguiente prueba Tiros y amortiguación Con los guantes De portero Tendrá un efecto especial El balón de Bozabol A la hora de pegarle Por ser tan ligero O será un caramelo Para el portero Al momento de recibirlo Con sus guantes Vamos a comprobarlo Algunos centímetros Más tarde Ok amigos Hemos acabado Esta prueba Mucha diferencia Ligero Contra pesado Vamos a empezar Con la prueba De tiro Este balón Da muchísimo Efecto Más de lo normal Y aparte Se eleva demasiado Porque como les digo Es peso pluma Quieres hacer un tiro bien Y de verdad Se va hacia los cielos Así que debes de pegarle Un poquito ligerito Para que se pueda elevar Mínimo A la altura del crossbar Así que de verdad No le recomiendo Este balón Porque de verdad Va a ser un balón Que no les va a funcionar Para hacer sus tiros perfectos A diferencia de este Es un balón perfecto Te va a doler A la hora de pegarle Pero le vas a colocar El balón Justo donde tú quieres Así que si me preguntaran ¿Cuál es el balón ideal Para un tiro? Sin duda sería este Aunque te duela En cuanto a las recepciones Con los guantes cracks Uy es una locura Este balón Toma unas curvas Tremendas Imposibles de analizar Yo veía que el balón Venía en una justa posición Y cuando quería atraparlo De repente Se me movía bruscamente De tan ligero que es Toma unas combas De miedo Así que para los arqueros Tengan cuidado Con este tipo de balones No se los recomiendo Pero por supuesto El único lado bueno Es que cuando la logras atrapar De tan ligerito que es No te duele nada Se siente como un globito Como diría el vecino Un caramelo Un dulcecito Ahora si hablamos Del balón del mundial Una cosa totalmente diferente Es una bala En su totalidad Viene muy rápido Muy fuerte Los impactos son muy agresivos Por supuesto Que te duelen las manos Pero al menos Ya sabes más o menos Por dónde va el balón Ya sabes cómo lanzarte Y seguro Es más probable Que la atajes A comparación de este Que para adivinar Es una locura Así que en cuanto a evitar goles Yo creo que este es más doloroso Pero es más probable Que la atajes Siguiente prueba amigos Dominadas Por su ligereza ¿Se podrán hacer trucos De freestyle fútbol? ¿O el balón del mundial Seguirá siendo el mejor Y nadie le quitará la corona? Vamos a notar Qué diferencia hay Chicos Hemos acabado esta prueba Y déjenme decirles Que otra vez Se vuelve a encontrar Mucha diferencia Al momento de dominar Con este balón No es lo más ideal En primera No tiene grip Así que esto va a evitar Que haga un contacto Como si tuviera pegamento Con el balón Para así hacer trucos De freestyle También veo que El aire se lleva Mucho este balón Porque como les comento No pesa nada Y a simple vista También se ve Que es un poquito Más grande Que el balón oficial Y con esto Nos provoca Que hagamos los trucos Un poquito Más elevados Que como les digo No es lo correcto Y del balón del mundial Ni qué hablar Es un balón perfecto Un balón que tiene El grip ideal Para que se adhiera A tu pie Tiene el peso ideal Para hacer los trucos Y que sientas Que hay mucha confianza Entre el balón Y tú Así que no hay más comentarios Cracks Este Se la vuelve a llevar En resumen Cracks Este balón Lamentablemente No ha tenido ninguna victoria Y este se ha llevado Todas las pruebas No estoy diciendo Que este balón Es oficial Para el fútbol Solo quisimos hacer Un experimento Porque este deporte Bosabol Conlleva Cuatro deportes Y uno de ellos Es el fútbol Pero ya notaron Quien es el rey El campeón Con el que deben de jugar En sus partidos Como también se darán cuenta Este balón No tiene grip Como lo había dicho anteriormente Y también Es cosido Así que es muy probable Que se descoza Más rápido Que este El balón de Bosabol Es muy especial Ya que ninguna persona Lo tiene Y aquí en Titanes Queremos hacer Las mejores recopilaciones Las mejores comparaciones Con cualquier balón Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video No olviden reventar Su poderosísimo like Y también comentar En la parte de abajo Con que otra comparación Quieren que hagamos Con este balón Que de verdad Se está llevando todas Síganos también En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí en pantalla Porque estamos subiendo Contenido diferente Y único Para que puedas aprender Muchos trucos de fútbol Soy tu amigo el vecino Y te veo En un próximo video ¡Suscríbete!